para caidismo, ¡vamos! ¿Quién, quién, 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 quién? ¡Rose, ya acabé, Mónica! ¡Rose, ya acabé! A ver, muéstrame, muéstrame. ¡Danny Escobar! ¡Bien, Johanna! ¡Rose, Dani Escobar! ¡Eso, muy bien, Darly! ¡Bien, Darly, ya! Correcto, solo muéstrame. Helen, muy bien. Sebastián, muy bien. Parece saltar la cuerda, pero bueno, ya. Está bien. Listo, ¿quién más? ¡Marcus, bueno! ¡Danny Escobar! ¡Bien, Bader, muéstrame! ¡Leonardo Valencia, profe! ¡Muéstrame! ¡Bien, bien! ¡Ok, ya acabé! ¡Listo! ¡Correcto! Parece que todos van a ganarse el punto. ¡Vamos al siguiente! Siguiente deporte, a ver, ¿me va a ayudar? ¡Sí! Ariel, me aplastas tú, ¿ok? ¡Esto es para mí! A ver, Ariel. A la una. A las dos. A las tres. ¡Aplasta! ¿Qué tal es con el cuaderno por eso? ¡Rugby! A ver. ¿Qué es el rugby? ¿Qué es el rugby? ¡Rugby! 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 ¿Qué es el rugby? ¡No! ¡A la una! ¡A las dos! A ver, Dieguito ya hizo rugby. A ver, muéstrame. No tienes que escribir. Tienes que dibujar. ¡Rugby! 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 ¡Explico! ¡Ups! Ya. Todos silenciados. Todos silenciados. Le explico. El rugby es el papá del fútbol americano, por decirlo así. Así se jugaba en la antigüedad. ¿De acuerdo? Es un deporte que se creó en Escocia, en el país de rugby, en la ciudad de rugby, en donde antes había el fútbol, entonces pateaban y pateaban, hasta que a alguien se le ocurrió coger con la mano y empezó a llevar la pelota con la mano y metía el gol, porque ninguna de las reglas decía que no había como saber. La regla del fútbol era llevar de un lado a otro la pelota. Entonces, en el rugby empezaron a utilizar la mano y hacer pases. Y después, claro, evolucionó y tiene muchas reglas. Y ahora, el rugby es parecido al fútbol, parecido al fútbol americano, porque es el que usted conoce. Pero el rugby es más antiguo. ¿De acuerdo? Entonces, en el rugby se utiliza una pelota ovalada, no se utiliza la redonda. A ver, Scarlett, excelente tu dibujo. ¡Muéstreme tu dibujo! A ver, muéstrame. A ver, Mónica. ¡Yo preste, Mónica, para la guardar! No, 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 ya. Cero voy a poner el color de mi fotón. Solo muéstrame el dibujo, muéstrame. Darly Escobar. Darly no prenda el micrófono. Muéstrame. Yo voy a pedir al que no tiene. Valentina, ¿tu dibujo? Cerito. Cintia, ¿tu dibujo? Ah, ya. Estefanía, ¿tu dibujo? Estefanía Mayorga, la una. Estefanía Mayorga, las dos. Estefanía Mayorga, las tres. ¡Menos uno! El resto tiene todos un punto. Leonardo Valencia, ¿dónde está? A la una. Leonardo Valencia, a las dos. Leonardo Valencia, a las tres. ¡Menos un punto! Porque no presentó. ¡Listo! Muy bien. Matthew, a la una. Matthew Silva, a las dos. Matthew Silva, a las tres. ¡Menos un punto! Tampoco tiene el dibujo hecho. Joanita, ¿tú sí tienes? Emily, ¿sí tienes? Ariel, no te metas de eso a la boca. Bien, Valentina. ¡Listo! Vámonos, Joanita. Aplasta la siguiente. Aplasta la siguiente. A ver. Ahí vamos. ¡Patinaje! ¡Muéstrame patinaje! A ver. Hagan un dibujito en patinaje. Patinaje, patinaje. Diez. Nueve. Ocho. ¿Quién me muestra? Siete. Seis. Darlie a cobrar. Darlie. Bueno, Darlie. Muy bien. Excelente. Mónica, muy bien. Veo, veo, veo. Solo pónganme la pantalla. Yo ya empiezo a ver. Adel, correcto. Cintia, muéstramelo. Más. Eso. Muy bien. Chicos, utilicen dentro de una sola hoja. Usted raye ahí y en una sola hoja ponga todos los dibujitos. ¿Sí? Me estoy ocupando 20 hojas para más de solo un dibujito pequeño. Muy bien. Muy bien, Moni. Correcto. Muy bien, Helen. Excelente, le hiciste los patines. Mire, para que tenga usted una noción clara de qué es el patinaje, vamos a ponerle aquí. Para que usted vea. ¿Ok? Mire. Patinaje sobre hielo. Patinaje artístico. Vamos aquí. Miren eso. No sé yo. Tengo patines. Ya, mire, mire. Ahorita vamos a ver. A ver, ya le abro. Vamos a ver. Solo un minuto nomás. Tengo 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 un minuto nomás. ¡Suscríbete! El celular mío ya se va a apagar. Está en el 4% de batería. ¡Profe, se está entrecortando! ¡Oh, bueno! ¡Vamos a pararle ahí! Se está entrecortando. ¿Por qué se entrecortará? Bueno, vamos ahí. ¡Ah, y también se me está saliendo de la clase y volviendo a entrar! Eso es cuestión de tu internet, mijo, ¿sí? Ya no importa. Yo siempre les acepto igual sigan entrando. No pasa nada. ¡Listo! Voy ahora con el siguiente. Ahora, a ver. Lady, me vas a ayudar a aplastar, ¿ok? ¡Listo! A ver. ¡Vamos, otro deporte! ¡Aplasta! ¡Chirlíder! ¡A ver! ¡Chirlíder! ¡Muéstreme! ¿Qué es el cheerleader? ¿No sabe qué es cheerleader? ¿Qué es cheerleader? ¿No sabe qué es? ¡Yo sí, profe! ¡Vamos a mostrarle! ¡Yo sí, profe, le di! A ver, los que sí saben, muéstrame. Un dibujo, rápido. Y los que no saben. Ya, los que no saben, solo anoten el deporte. Solo escríbanlo. ¡Sí! ¡Eso! Bueno, Scarlett, sí se podría decir que ese es el cheerleader, ¿ok? ¡Profe! A ver, dime, Ariel. ¿Qué es cuando se desequipan? Mi tío dice que era amigo suyo. ¿En serio? ¿Quién es tu tío? Jaime Veloz. ¡Ah, sí! Era mi compañero en el colegio. ¿Le saludas? Sí, profe. ¡Gracias, Mónica Palabra! A ver, déjeme ver. Muy bien. Sí, Dome, está bien. Hace flexibilidad y todo. Vamos. Mire, le voy a mostrar. Déjeme pausar el video. Yo soy profe de cheerleader, ¿sí? Yo sé cheerleader. Yo era cheerleader. Antes entrenaba. Ahora ya no, porque estoy más viejito. Pero antes entrenaba. Bueno, a ver, pilas. Hasta nosotros nos enseñamos. Atiéndame el deber. Ya les voy a enseñar. El deber. Los dibujitos que usted hizo hoy día, tiene que guardarlos en el portafolio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es el trabajo de la semana. ¿Listo, mis pequeños? ¡Profe! Dime. ¡Profe! Ya hice una hoja grande y solo, y me quedó más espacio. Eso. Guárdale, porque ese es el poder que vamos a usar después. ¡Profe! ¡Profe! El pico es el deber. El deber es hacer los dibujitos de los deportes que hicimos hoy. Solo los que hicimos hoy. ¿Listo? Sí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video